Acercar hasta mejor la toma de acá para que se vea todos los árboles que hay aquí. No, vija. Y a la comisión, no nos hagan caso. Acercar hasta mejor la toma de acá para que se vea todos los árboles que hay aquí. No, vija. Y a la comisión, no nos hagan caso. Y a la comisión, no nos hagan caso.